Amigos y seguimos, es la gran noche de la belleza universal por Telemundo y esta noche una sola se llevará la corona de mis universos. ¿Quiénes pudieran llevarse la tan codiciada corona? Vamos a analizar esto con nuestros panelistas. Cuéntenme ustedes favoritas. Jamaica, es un todo. Si ella llega a ganar sería la primera vez que hicieran una corona sobre un cabello tan corto. Y es espectacular, lució el vestido hermosísima. Igualmente India, hermosísima. Argentina, Argentina. Australia, Colombia, obviamente. Y España, es la candidata con todas las cualidades. Todo el mundo a nivel mundial la ponía ella como una virtual ganadora porque posee muchas cualidades para ganar. El año pasado estuvieron muy cerca con una candidata muy buena. Y ella vino a buscarla con un poco de caramelo. Y ella vino a buscarla con una personalidad muy bonita también. Pero claro, no podemos dejar atrás a Puerto Rico porque está haciendo un trabajo excelente y va a llegar bien lejos también. Al igual que República Dominicana e incluso Venezuela, aunque sus problemas de sobrepeso, se puede meter por ahí. Yo creo que Italia también puede estar ahí. Se va a meter porque es moral suela. Dicen que influye mucho la personalidad. Es una personalidad espectacular esa niña. Pero dicen que influye mucho la personalidad pero también la oratoria. Y entonces han catalogado como la debilidad de Gabriela la oratoria. ¿Cómo la ves tú? Bueno, ella lo ha trabajado. Al principio, como te dije ahorita, tenía quizás algún problema de que era introvertida. Pero lo ha ido trabajando. Yo lo que he visto últimamente de ella, estando acá en Puerto Rico y ella en Miami, es que se ha soltado. Lo está haciendo muy bien. Nosotros estuvimos en los fogueos de ella acá y ella fue bien preparada. Claro. Ella sabe lo que tiene que hacer. Mi República Dominicana dicen que es muy sensual, muy divertida, que habla precioso. Pero los expertos dicen que la cirugía plástica no fue la mejor. Uma, ¿pudiese tener alguna influencia en la determinación final? Yo ciertamente no la vi antes de la operación. A mí no me gusta su nariz. A mí ella no me parece hermosa, pero sí, se ha manejado muy bien en la pasarela. El vestido le quedó muy bonito. Ella sabe lo que es elegante. Yo creo que es elegante. Ella sabe lo que es elegante y se le nota la personalidad, se le sale la personalidad. A ustedes les encanta esto, al igual que a mí, como les gusta y se lo disfrutan. Dicen que los mejores cuerpos son Argentina, Italia, Jamaica, Ecuador, Estados Unidos y Puerto Rico. Pero miren, lo que a mí me falta un poquito, pero pues tengo otras cosas que puedo hacer el balance. Y dicen que son las tan comentadas piernas. Dicen que en personalidad es la venezolana, la de Estados Unidos, Colombia, pero que ha sido criticada porque es un poco antipática. La colombiana. Fíjate, yo voy a diferir ahí un poco porque he estado siguiendo el certamen y las fotos que veo con las chicas y los videos que ponen en las redes sociales se ven muy jovial, se ven muy alegres. Tanto ella como la venezolana, la mexicana. Yo creo que también este espíritu de competencia fuerte que tenemos los latinos. Siempre, siempre, siempre. Sí, te quedan estas riñas, pero no. Los mismos seguidores de ella, pero aparte tiene una cara que se ve bien al natural, sin maquillaje como con maquillaje. Coincido contigo, Patricia, y es que miren, en un universo es una celebración no solo de belleza, sino también de diversidad cultural. Y por eso todas lucieron sus trajes típicos durante la apertura del show esta noche. Y Gabriela lucirá nada más y nada menos que una creación del diseñador Jair Caban, que combina técnicas de confección tradicionales y modernas. Esto yo no me lo puedo perder. Míralo ahí. Bueno, este año es mi tercera vez, esta es mi tercera vez confeccionando el vestido típico. Y a mí siempre me gusta traer algo diferente o algo que sea innovador y traer algo de tecnología o algo que nunca se haya trabajado. Este año Forever Crystals, como todos los años, provee los cristales Swarovski y eso le da todo el brillo al diseño que Jair está trabajando. Nos encantan los colores de este año porque son cristal y ópalos blancos. Y no hay nada más elegante que el ópalo blanco. Y en ese traje de la danza puertorriqueña sé que se van a ver espectaculares. Decidimos hacer el vestido incorporando el mundillo, que es parte de lo que es la tradición de la artesanía en Puerto Rico. He podido trabajar como de enlace entre la idea de Jair, ver un poco cómo transformarla, realmente aplicarla en la idea de la falda, por un lado sabiendo de moda, y con Carlos Silva, que es el director técnico del FabLab, que ha sido la persona que ha realizado realmente el trabajo en la LaserCat. Y me pareció que esta transición entre el mundillo original, hecho por las señoras, los mundillistas, en Moca, y esta nueva versión, me pareció muy, muy interesante, definitivamente. Cuando Gabriela salga con ese traje, queremos que todo el mundo se quede así anodado y que quiera coger esa muñeca de la danza típica que estamos haciendo, como ella va a quedar, y que se lleven eso en sus corazones, todo el brillo que nosotros podemos dar como Puerto Rico. Bueno, el resultado que yo espero es, o por supuesto me encantaría que este vestido gane, pero siempre estamos súper enfocados en representar a Puerto Rico de la mejor manera. Yo creo que todo puertorriqueño se va a sentir súper identificado con él. Así que el resultado que yo quiero que la gente vea es que es un vestido que nos identifica. Y ustedes, al igual que yo, quieren ver cuál es el resultado final de este vestido tan comentado por todos. Disfrútenlo. Se nos dio una oportunidad muy especial, ¿verdad?, para ser o ser parte de la vestimenta de la reina de Miss Universe. Entonces, pues, para nosotros es un reto constante de que podamos ser parte de cualquier evento que venga a Puerto Rico. Y nos sentimos sumamente orgullosos en este momento también de estar aquí, porque somos parte de algo que va a representar tanto a Puerto Rico como también como a nuestra cultura. Y eso, pues, creo que nos satisface grandemente. En el caso de los accesorios, pues, trabajé en lo que se llama el vaciado. Son los accesorios que están trabajados en fibra de vidrio, que no necesariamente están en la técnica del mundillo. Y eso yo creo que es lo interesante del vestido, ¿no?, que tiene el trabajo del mundillo, más la tecnología que se trabajó aquí en la universidad. Y entonces, pues, la parte escultórica, ¿no?, del trabajo. Así que es un complemento de todo. Por fin hemos terminado el proyecto. Por fin hemos visto el traje en toda su belleza. Definitivamente el resultado me parece bello, bello e interesante, demostrando cómo se unen todas las cosas. Empezando por la artesanía, ¿verdad?, de la mundillista, todo coordinado por el diseño de moda de Jair y por fin la intervención de la tecnología con la falda en LaserCat. Es un resultado bien original. Al final es una dama, se quería ser una dama, pero definitivamente una dama del 2014. Me siento súper contento y súper satisfecho. La acogida de la gente ha sido muy buena. Yo creo que es una excelente representación. Nos representa como puertorriqueños y tiene también esta vibra nueva de la nueva tecnología mezclada con lo que es el mundillo. Yo estoy súper emocionado, de verdad que sí. Si es que con este vestido veremos nuestra Gabriela abrir el concurso de Miss Universo. Ahora quiero compartir con ustedes más detalles de la preparación de nuestra Miss Universe Puerto Rico. Trabajar con Gabriela, hemos tenido la oportunidad, además de su talento innato, ¿verdad?, y su belleza. Nuestra directora nos ha dado la oportunidad, tanto a la consejera Elizabeth Rivera como a mí, de incursionar con Gabriela en un aspecto que posiblemente la gente de la moda no crea que sea importante cuando lo es, y es el aspecto psicoemocional y espiritual. Las áreas que nos hemos enfocado son pues las áreas de conocimiento general sobre historia de Puerto Rico, qué distingue a Puerto Rico, y la otra parte pues que diríamos que es una parte siempre tradicional de la preparación de una reina, que es las características que hacen diferente a Gabriela. Proveerle toda la información necesaria para que ella no solamente pueda hacerle una buena entrevista de jurado, sino que ella esté preparada para cualquier tipo de entrevista. Estamos trabajando una cosa en particular y es sus caderas. Ella tiene un cuerpo muy bonito y una cosa muy positiva de ser modelo es que tiene poca cadera. Pero para las reinas de belleza, sobre todo para la parte de traje de baño, hay que tener un movimiento un poquito más caribeño y más sutil en particular, y estamos trabajando con eso en particular. Ella es una modelo bastante de la tipo europeo, donde es muy poco movimiento, y buscándole resaltar esa área más caribeña. Hoy me encuentro en Sears buscando los últimos detalles para Miss Universo como parte de mis premios. Aquí estamos para completar esos detallitos finales para la competencia final. Y en Toto encontré las maletas perfectas para ir a mi viaje a Miss Universo. Hoy estoy disfrutando de uno de mis premios favoritos, el Shopping Spree de Plaza de las Américas. Nosotros entendemos que, sin duda alguna, es crucial la comunicación para una Miss Universo debe de ser propia de una representante del país, ¿no? O sea, y definitivamente que el poderse comunicar en múltiples lenguas y especialmente en inglés es muy importante, tanto para el certamen como para la organización. Sin duda alguna, para nosotros es un orgullo grandísimo poder ayudar a Gabriela a que alcance esa próxima corona, que estamos muy confiados que lo valoremos. Y me acompaña nuestra actual Miss Universo Puerto Rico, Catalina Morales. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias a ti por recibirme, Juliana. Cuéntame hasta este momento cómo ha sido tu experiencia como Miss Universo en Puerto Rico. Encantadora. Estoy fascinada, disfrutándomelo al máximo. Ya estoy preocupada, ¿verdad? Porque ya llegó el 2015, que este año también me toca a mí luego ir a Miss Universo. Y este año también entrego la corona de Miss Puerto Rico, ¿no? Y estoy ya como que no quiero que pasen los días, no quiero que esta experiencia se acabe y me quiero quedar con la corona para siempre. Lo que lleva son tres meses. Sí. Sabemos que has estado en diferentes campañas y compromisos. ¿Tus amigos se acoplan a que eres Miss Universo Puerto Rico o eres tú la que no te acopla? Cuéntame la dinámica. No, mis amistades se lo están disfrutando al igual que yo. Y es, o sea, pues para ellos es un honor y un privilegio, ¿verdad? Que tener a la amiga que sea Miss Puerto Rico. Y yo pues ya como que yo creo que yo nací para esto, así que me adapté rápido y pues encantado y feliz de todo lo que estoy haciendo. Has tenido la oportunidad de conversar con Gabriela. Me imagino que han sido conversaciones muy positivas. ¿Qué mensaje le deseas ahora mismo a tan solo horas de ella estar participando en lo que pronto estarás haciendo lo que? Yo a Gabriela le quiero decir que la admiro mucho, que ella es un ejemplo a seguir para mí, que yo sé que su ejemplo de fe y perseverancia es motivo de inspiración para mí y para muchas mujeres aquí en Puerto Rico. Y yo sé que ella va a llegar lejos y que quiero que nos traiga esa corona para entonces yo hacer historia y hacer el primer back to back de Puerto Rico. Mírala, mírala, que ella no sabe nada. Se lo sabe todo y nosotros también aprendemos de ella. Catalina, que por cierto, tengo que resaltar una de tus cualidades. Y es disciplinada, muy buena en oratoria y también que eres una persona, además de perseverante, que te gusta investigar mucho. Y es que yo le di una asignación a Catalina hace un tiempo. Catalina, ¿cuál fue? A ver si te acuerdas. Sí, la primera vez que Yulina me entrevistó me preguntó que si yo sabía que era Catalina Morales porque hay una escuela en Moca que tiene mi nombre. Y en ese momento yo le dije que sabía de la escuela, pero no sabía la historia. Así que rápidamente fui a mi casa, abrí un computador y busqué quién era. Y ya me sé la historia y pues estoy de acuerdo con Yulina que esa debe ser mi inspiración. Definitivamente. Y Catalina Morales, ¿quién es? ¿Qué hizo historia? Bueno, pues ella fue una estudiante muy destacada en Moca y una persona ejemplar porque quería estudiar en Aguadilla, pero no había un camino en esos tiempos, ¿verdad? Para poder ella tener acceso allá. Y entonces lo que hacía era que caminaba todos los días al colegio donde tuvo cuatro puntos, se graduó y fue un excelente estudiante. Y alegría rampante. Ahí está, señoras y señores, nuestra Miss Universe Puerto Rico se instruye, educada y le gusta empaparse. Y por supuesto, mire, se las batea la prensa. Felicidades, Catalina. Y ahora con ustedes regresamos en breve con nuestro análisis de la competencia preliminar de Miss Universe. Usted no se lo pierda por aquí, por Telemundo, tu canal siempre. Blum Salón Aspa, salón oficial de Miss Universe Puerto Rico. 13M resultados de salón todos los días, auspizador oficial de Miss Universe Puerto Rico.